Observa, poeta, tu corona de espinas, porque escondida en ella hallarás un brote de laurel. Aquí estamos, muy buenos días tengan queridos amigos, queridas amigas, soy Claudia Rojas y ella es Mati Pacheco, es la invitada del espacio Lectura en Voz Alta de este mes de agosto que comienza bien caluroso desde la ciudad de Mérida, Jujatán, en México. Estamos conectados en Instagram, estamos conectados en Facebook y con mi camarita lo estoy filmando para subirlo en YouTube. Gracias por estar aquí con nosotras. Yo quiero comenzar antes de adentrarnos en el Club Luciérnagas, lectora, que viene de Tabasco. Estamos aquí en el Café Montejo. Quiero agradecer a este hermoso, a todos los compañeros y compañeras, señores y señoras que trabajan aquí en este lugar icónico de la cultura gastronómica yucateca. Aquí estamos y estoy muy agradecida de poder contar con este espacio para lograr nuestra lectura y nuestra proyección y poder compartir con ustedes qué pasa en un club de lectura, poder compartir con ustedes un poco la historia de donde nace el Club de Lectura Luciérnagas, lectoras. Quiero agradecer a Yasmin Osorio, que es el puente de luz que nos ha conectado a Mati, que está de viaje por Yucatán, y a mí en esta ocasión. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto aquí con los nervios al 100. Muy agradecida, muy agradecida de verdad por el universo, agradecida con Claudia, una bella encima mujer, una mujer luz. Gracias a Yasmin por habernos conectado y pues principalmente a las personas también que nos están prestando aquí este espacio, este momento, este momento de lectura, este momento de ser y de estar. Muchas gracias y bienvenidos todas y todos. Tenemos a Pili, Pili Vidal, Yasmin Osorio, Raquel Ríos. Saludos. Gloria Vidal. Saludos. La culpable de este club es Gloria. Saludos, Gloria. A Chendi. A Chendi Vidal. Gracias. Saludos. Que es hermana de Gloria. Ay, qué bien. Tenemos a Rebeca. Rebeca. Hola, Rebeca. Tenemos también... Hay una preciosidad. Ara, Irma. Híjole. Tenemos a Rosalba. Alejandra. Saludos, Alejandra. ¿Sabes? Alejandra es la creadora de nuestro logo. Guau, que me encantó. Una artista plástica. Me encantó. Felicidades. Entonces, y claro, el maestro Martín Hugo, que es quien nos facilita el espacio allá en Tabasco, Café Manola, y donde estamos todos los lunes a las 4 de la tarde. Maravilloso. Ya saben, si estás en Tabasco, por favor, ve a... ¿Al club? Al Café. Al Café Manola. Manola. Y el club de Lucierna de la Néstor, que se reúnen todos los martes. Lunes. Los lunes. De 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. A votar la lectura. Guau. Muchísimas gracias. Es el libro que estoy leyendo en este momento. Calil Gibran. Obras selectas. Espíritus rebeldes. Lázaro y su amada. El loco. El jardín del profeta. Jesús, el hijo del hombre. Máximas espirituales. La procesión. Alas rotas. El profeta. El vagabundo. Lágrimas y sonrisas. Calil Gibran nació en Bicharri, Líbano el 6 de enero de 1883 y falleció en Nueva York el 10 de abril de 1931. Artista polifacético. Fue novelista, pintor, poeta y ensayista. Murió de cirrosis a los 48 años de edad dejando páginas cuya belleza aprecian lectores de cualquier punto del planeta. Pocos saben que antes de escribir este libanés ya había cobrado notoriedad como pintor, triunfando incluso en París, centro cultural de su época. Pero fueron sus textos cargados de bellas verdades los que lo convirtieron en un autor ineludible. Cada página de El Profeta, por ejemplo, por solo citar una de sus mayores obras, obliga a cerrar unos momentos el libro, alzar la vista y reflexionar sobre lo leído. Heredero de la palabra de los sabios anónimos, tanto como de las figuras de Buda, Jesús o los maestros sufíes, Gibran enseña y conmueve. Sus frases aisladas han recorrido el mundo y han servido de motor para que nuevas legiones de lectores se acercaran a sus textos. Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. Dijo, su obra es para ser leída con la mente y el corazón. Vuestro Líbano y el mío. Vosotros tenéis un Líbano vuestro y yo tengo otro mío. El vuestro es el Líbano político con sus problemas. El mío es el Líbano de la naturaleza en su hermosura plena. Vuestro Líbano tiene programas y conflictos. El mío tiene sueños y esperanza. Estad contentos con vuestro Líbano, como yo lo estoy con el mío, con ese Líbano libre de mi visión. Vuestro Líbano es una trama enmarañada de cuestiones políticas que el tiempo trata de deshacer. Mi Líbano es una cadena de cimas y de montes que se alzan con reverencia y majestad hacia el azul del cielo. Vuestro Líbano es un problema internacional que aún está por resolver. Mi Líbano son los valles tranquilos y fascinantes. El murmullo de las campanas de una iglesia. Los susurrantes arroyos. Vuestro Líbano es un enfrentamiento entre un enemigo del oeste y otro del sur. Mi Líbano es una oración con alas que revolotea por la mañana cuando los pastores sacan a pastar a sus rebaños y también al ocaso cuando vuelven los campesinos de sus campos y viñedos. Vuestro Líbano es un censo de incontables cabezas. Mi Líbano es un monte sereno que se asienta entre el mar y la llanura como un poeta entre una eternidad y otra. Vuestro Líbano es un engaño de zorro que lucha con la hiena y una artimaña de hiena que lucha con el lobo. Mi Líbano es una guirnalda de recuerdos de muchachas alegras bajo la luz de la luna y de vírgenes que cantan por la era y el lagar. Vuestro Líbano es una partida de ajedrez entre un obispo y un general. Mi Líbano es un templo en el que haya cobijo mi alma cuando le causa hastío esta civilización que avanza sobre ruedas rechinantes. Vuestro Líbano son dos hombres, uno que paga impuestos y otro que los cobra. Mi Líbano es un hombre que apoya la cabeza en el brazo a la sombra de los sagrados cedros, ajeno a todo menos a Dios y a la luz del sol. Vuestro Líbano es el comercio, los puertos, los correos. El mío es una idea lejana, un cariño fogoso, una palabra divina que la tierra susurra en los oídos del espacio. Vuestro Líbano son los funcionarios, los empleados, los directores. Mi Líbano es la juventud que crece, el hombre maduro que resuelve y la edad de la sabiduría. Vuestro Líbano son representantes y comisiones. Mi Líbano es una reunión, una tertulia en torno al fuego en las noches de tormenta, cuando la nieve pura aclara la oscuridad. Vuestro Líbano son partidos y sectas. El mío es la juventud escalando rocosos montes, vadiando arroyos, vagando por los campos. Vuestro Líbano son discursos, conferencias y debates. El mío es el canto del ruiseñor, el susurrar de las ramas de los árboles, el eco de la flauta del pastor en la llanura. Vuestro Líbano son disfraces, ideas copiadas y engaños. El mío es la simple verdad desnuda. Vuestro Líbano son leyes, reglas, documentos y cartas credenciales de diplomáticos. El mío está en contacto con los secretos de la vida que conoce sin saberlo. Mi Líbano es un ansia cuya sensible punta llega al extremo más distante de lo oculto, creyendo que es un sueño. Vuestro Líbano es un anciano ceñudo que se mesa la barba pensando solo en sí mismo. Mi Líbano es un muchacho erguido como una torre, sonriente como el amanecer, y que piensa en los demás tanto como en sí mismo. Vuestro Líbano aspira a separarse y al mismo tiempo a unirse a Siria. Mi Líbano no se separa, ni se une, ni se extiende, ni se empequeñece. Vosotros tenéis un Líbano vuestro y yo tengo otro mío. Vosotros tenéis un Líbano con sus hijos, y yo tengo el mío con sus hijos. Pero, ¿quiénes son los hijos de vuestro Líbano? Permitidme que os enseñe su realidad. Son aquellos cuyas almas nacieron en los hospitales de Occidente, cuyas mentes se despertaron en el regazo de los ávaros que representan el papel de generosos. Son como ramas flexibles que se mecen de izquierda a derecha, tiemblan desde que sale el sol hasta que se pone, pero no saben que lo hacen. Son como un barco sin mástil y sin timón en el que chocan las olas. Su capital es el escepticismo y su puerto una cueva de duendes, pues no son cuevas de duendes todas las capitales europeas. Estos hijos del Líbano son fuertes y elocuentes entre ellos, pero ante ellos los europeos se muestran silenciosos y débiles. Son libres y ardientes reformadores, pero solo en los periódicos o en las tribunas. Croan como ranas y dicen, nos estamos librando de nuestro antiguo enemigo, pero su antiguo enemigo está dentro de sus cuerpos. Marchan en los cortejos fúnebres cantando al son de las trompetas, pero lanzan lamentos y se rasgan las vestiduras en las cabalgatas nupciales. No conocen más hambre que la del bolsillo. Si se encuentran con alguien que tiene hambre espiritual, se apartan de él diciendo, no es sino un espectro que anda en un reino de fantasmas. Estos hijos del Líbano son como esclavos que se consideran libres porque han sustituido sus grilletes oxidados por otros nuevos y relucientes. Esos son los hijos de vuestro Líbano. Alguno de ellos es tan firme como las rocas del Líbano, tan noble como los montes del Líbano, tan limpio y fresco como la brisa vivificante del Líbano. Alguno de ellos puede mantener que su vida ha sido una gota de sangre de las venas del Líbano o una lágrima de sus ojos o una sonrisa de sus labios. Esos son los hijos de vuestro Líbano. Qué grandes son a vuestros ojos y qué pequeños a los míos. Permitidme ahora que os muestre a los hijos de mi Líbano. Son los campesinos que convierten un terreno pedregoso en huertos y jardines. Son los pastores que llevan su rebaño de un valle a otro para que se reproduzcan y se multipliquen y ofreceros así su carne para que comáis y su lana para que os vistáis. Los hijos de mi Líbano son los viñadores que pisan la uva para hacer buen vino. Son los padres que cultivan moreras y las madres que hilan la seda. Son los esposos que cultivan trigo y las esposas que forman gavillas. Son los albañiles y los alfareros. Los que hilan y los que construyen campanarios. Son los poetas y los cantores que vierten su alma en nuevos versos. Son los que dejan el Líbano sin una moneda para ir a otro país. Para ir a otro país con el corazón repleto de entusiasmo. Y la decisión de volver con las manos llenas de la prodigalidad de la tierra. Y la frente adornada con los laureles de la victoria. Son los que se adaptan a su nuevo medio y se les aprecia donde quiera que vayan. Estos son los hijos de mi Líbano. Estos son los hijos de mi Líbano. Antorchas que nunca se apagarán. Sal que nunca puede echarse a perder. Caminan con paso firme hacia la verdad, la belleza y la perfección. ¿Qué heredará el Líbano y sus hijos de vosotros si no hipocresía, falsedad y estupidez? ¿Creéis que el aire recogerá los espectros mortuorios y el aliento sepulcral? ¿Imagináis que la vida esconde su cuerpo con harapos? De verdad os digo que el retoño de olivo que el campesino plantó al pie de la montaña durará más que nuestras realizaciones y que vuestros actos. Y que el arado de madera tirado por una pareja de bueyes a través de las mesetas del Líbano es más glorioso que vuestras esperanzas y ambiciones. A vosotros os digo, y pongo la conciencia del universo por testigo, que la canción del hortelano en las laderas del Líbano es más valiosa que el parloteo de vuestros notables. Recordad que no sois nada, pero cuando descubráis vuestra pequeñez, mi aversión hacia vosotros se convertirá en simpatía y cariño. Qué pena que no me entendáis, qué pena que no me entendáis. Vosotros tenéis un Líbano vuestro y yo tengo otro mío. Vosotros tenéis un Líbano con sus hijos. Si os hacen felices las burbujas que solo tienen aire, contentaos con ellas. Pero yo me siento feliz y contento con mi Líbano. Y la relación que mantengo con él es una mezcla de dulzura, satisfacción y serenidad. He leído de Máximas Espirituales, vuestro Líbano y el mío. Intensa. Muy intensa. Gracias. No. ¿Cómo ven? Gracias. Ahora voy yo. Este es un fragmento muy, pero muy pequeño. De los poemas que tiene Ravindranath Tagore en El Jardinero. Miren este librito. Y van a creer que estos textos han elegido este momento para leerse. Escuchen. Para que yo no te conozca tan pronto, juegas conmigo. Me ciegas con tus repentinas risas para que no te vea tus lágrimas. Conozco. Conozco tu arte. Nunca vas por donde quisieras ir. Infinidad de poemas. Venías del río. Con el cántaro lleno a la cadera. ¿Por qué volviste de pronto a la cara y me miraste así, tras tu velo al viento? Como una brisa que va sobre la onda, hasta la tenebrosa orilla lejana. El rayo de tus ojos llegó a mí desde la sombra. Fue como esos pájaros nocturnos que entran rápidos en la casa oscura por una ventana y salen al punto por otra, a perderse en la noche. Oculta estás, cual una estrella tras los montes, y yo voy peregrino por la senda. Pero, ¿por qué te paraste de pronto y me miraste a través de tu velo cuando venías del río con el cántaro lleno a la cadera? Gracias. Y escucharlo con tu música es extraordinario. Créanme que son unos poemas que le llegan al alma. Recomendado. Así que, búsquenlo. Fabi, un gran actador. Este librito, hay que ser honestos, ella me lo recomendó. Sí, ya yo he leído aquí de Felipe. Sí, ya lo estamos. Sí. Así que, sabe muy bien de qué hablamos. Yo quisiera saber cómo es la dinámica en un club de lecturas. Bueno, es que la dinámica en los clubes de lecturas siempre van a ser diferentes. Ajá. Cada, cada club tiene su propia licencia, ¿no? En la universidad, primero te voy a decir cómo nace. Es una amiga que tenía algunas situaciones, y pues no, no quería salir. Yo siempre estaba ahí. Y siempre por pelear, bueno, es una amistad de hace muchísimos años. Entonces, platicando con ella, me dice, pues me siento mal, y que no quería salir. Estaba muy desanimada, entre una depresión terrible, como muchas personas a veces caemos, ¿no? Y siempre es bueno tener esa amiga o esa amistad, sea hombre, sea mujer. Le hablo, me dice, y al decirme, yo la escucho así como que no, pues aquí hay que hacer algo. Y me voy a visitarla, y llegando a casa de ella, sí, la noté, es bastante triste, le dije, ¿qué hago? Yo siempre cargo un libro. Siempre, siempre cargo un libro. Decía, por ahí, un cuñado mío, que cargaba un libro acá, abajo de las axilas, y ya le decían la lectora, la axila lectora, ¿no? La axila lectora. Y yo siempre lo cargo, no ahí, pero siempre cargo mi libro. Y ese día, llevaba yo este libro, platicamos con ella, le dije, ¿por qué no leemos? Y ella, pues así, ¿no? No, sí, estaría bien, yo leo también. Ah, qué bueno. Pero vamos a leer, a veces, abrir un libro, si te pudo, tú lo abres, y exactamente, en ese lugar, encuentras la respuesta, para algún problema, alguna pregunta, algún pensamiento, alguna duda. Mi abuela paterna me decía, que, mi abuela paterna no sabía leer, pero ella decía, que cuando le leían el libro de la vida, ponía su dedito, y ahí encontraba la respuesta, sus problemas. Bueno, esa es otra historia. Cuando llego con ella, y le propongo la lectora, la vi a ella y a su hijo, que su hijo está en una silla de ruedas, pues, no es una situación así, como que se está todos los días, la pandemia, estaba pasando la pandemia, que no hiciera deprimente. O sea, que es un club que, lleva como dos o tres años, que lleva. acabamos de festejar un año, ahora en febrero. Ay, así. Un año, un festejo que se llevó, un mes, más. Fuebimos festejando durante un mes, con escritores y lectores, poetas, que llegaron a los cafés, Manuela, y la pasamos. Guau, a ver, ¿cuándo yo puedo ir? Oye, ¿quién es la esperanza? ¿Quién es la esperanza abierta? ¿Quién es la esperanza abierta? El café Manuela, está en trabajo. Ay, querido, muchas gracias por acogitarnos. Yo te quiero leer un texto, antes de que sigamos hablando, que se llama El Poeta. Vale. que se lo dedico al Club de Lectura, las tierras lectoras. Y se lo dedico a Yasmín Osorio, el poeta. A partillas. El poeta, es un puente entre su mundo, y el mundo futuro. Es una fuente de agua, pura, de la que puede beber, toda alma que tenga sed. Es un árbol regado por el río de la belleza, que da los frutos, que ansía el corazón hambriento. Es un muy señor, que con sus bellos cantos, anima al espíritu abatido. Es una nube blanca, que sale de detrás del horizonte, y que sube, y se extiende, hasta cubrir el rostro del cielo, para luego caer sobre las flores, donde reina la vida, y abrir sus pétalos, con el fin de que entre la luz. Es un ángel, mandado por las diosas, para predicar la palabra, de la divinidad. Es una lámpara brillante, que vence a la oscuridad, y a la que no apaga el viento. La ishtar del amor, la alimenta de aceite, y la enciende, el apolo de la música. Es una figura solitaria, vestida con sencillez, que se sienta, en las rodillas de la naturaleza, para inspirarse, y se levanta, en el silencio de la noche, a la espera, de que desciende el espíritu. Es un campesino, que siembra las semillas, de su corazón, en los prados del cariño, y la humanidad, recoge la cosecha, para procurarle el sustento. Así es el poeta, aquel, a quien la gente ignora, mientras está en vida, y a quien solo reconocen, después de despedirse, de esta, para volver a su árbol, del cielo. Así es el poeta, aquel que no pide a la gente, más que una sonrisa. Así es el poeta, aquel cuya alma se eleva, y llena los cielos, de frases hermosas, pero la gente, se resiste a su brillo. Hasta cuando, seguirá adormecida, hasta cuando, continuará ensalzando, a quienes alcanzaron, la gloria, haciendo trampas. Durante cuánto tiempo, ignorará la gente, a quien dejóles ver, la belleza de su alma, símbolo de paz y amor. Hasta cuando los hombres, honrarán a los muertos, olvidando a los vivos, que pasaron sus días, sumidos en la pena, y que se consumieron, cual velas encendidas, que alumbran el camino, al ignorante, y le guían, por senderos de luz. Poeta, eres la vida, de esta vida, eres la vida, de esta vida, has abatido, a los siglos, a pesar de ser, crueles. Poeta, un día reinarás, en los corazones, y tu reino no tendrá fin. Observa, poeta, tu corona de espinas, porque escondida en ella, hallarás un brote de laurel. Maravilloso. Cómo cada letra va describiendo, sin querer, sin proponérselo, increíble, a los seres, a los seres que vivimos, a los personas. Increíble. El poeta. El poeta. Efectivamente, la poesía. Porque la poesía, se puede hacer de mi manera. Exacto. O sea, uno puede hacer, la poesía misma, sin haber escrito, una frase, pero ser digno, de esa, maravilla, espiritual, y sublime, que es la luz. Claro. Fíjate que, en Ciernes las lectoras, tenemos una dinámica, todos los lunes, que se llama, el amiguiar, el poeta. Hacemos una dinámica, que se llama, el amiguiatro poeta. El cadáver exquisito, pues. Entonces, todos, todas, escribimos unas frases, y en esas frases, sin querer, sin ser escritoras, sin ser poetas, sale, un hermoso, cadáver exquisito. Ahora, convertido en una poesía. Ahora te propongo algo, ya. Vamos, sin escribirlo, solo a improvisarlo, y a decir, vamos a hacer un cadáver, requisito entre tú y yo. Lo hagamos. Tú empiezas. La primera frase. La primera frase. La mañana fue arrulladora. Escuchar y verte, es lo mejor que me ha sucedido hoy. al nombre de ellas, de aquellas que están, y que serán siempre. Esta mañana arrulladora, en donde serán siempre aquellas que son, y están, y que fueron, y que serán siempre. En esta mañana arrulladora, yo me levanté, acaricié a mi perrita, y me senté delante de todos mis santos, y seres que me acompañan, y pedí, que hoy contigo, Mati, sea una experiencia, como la que está haciendo, y agradecí, en esta mañana, radiante, estar hoy, con la oportunidad, de sentarnos, en el Café Montejo, para compartir, textos sublíneos. Y no terminaremos, hasta que esto se acabe. Porque, aunque esto se acabe, seguimos, porque esto no tiene fin. O sea, un día, que tú dijiste, bueno, pues si Cantita se me aparece, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, pues si Cantifla se me aparece, yo le digo, hola Cantifla, ¿qué tal estás? Pero Cantifla se me aparece, y yo digo, bueno, no sé, vamos a analizar muy bien, porque si Charley Charley, de pronto viene, y se me aparece junto con Cantifla, y yo digo, ah, no, ahí sí que no, ahí sí que no, porque después uno dice, oye Cantifla, oye Charley Charley, ¿de dónde es que ustedes están viniendo? Porque a mí eso me da un poco de miedo, pero menos mal, que la que tenemos aquí, es a Mati Pacheco. Y no hay Cantifla, ni Charley Charley, no, 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 aquí tenemos a Mati Pacheco, enviada del Club de Lectura, Luciérnagas, lectoras, que hoy nos va a brindar otro texto, va. Hoy vamos a tocar, bueno, ya lo leímos allá, lectoras, si están por ahí las luciérnagas, se habrán dado cuenta, que vengo cargando a José Emilio Pacheco, y este texto ya lo leímos allá. Me gusta mucho, Luis Emilio Pacheco, este señor, pues bueno, nos pone aquí en este libro, es una historia de amor imposible, y la narración de un terror cotidiano, que yo creo que mejor les leo, para que se den cuenta, y es un capítulo cortito, nada más, una hojita, dos hojitas, y les invito a que lean a este señor, las batallas en el desierto, exactamente recomendable para los jóvenes también, y no tan jóvenes, más, los que vivimos en esta época de retirarnos habla, y también quiero ahondar, que este libro, me lo obsequió, un profesor, investigador, escritor, maravilloso, Edwin Marín, que estaba a punto de sacar otro libro, sacó a nombre del silencio, un libro de cuentos maravilloso, bueno, pero él, él me hizo el favor de obsequiarme este libro, y aquí está su nombre, Edwin Omar Marín Olán, saludos maestro, yo sé que está por acá en Mérida, el mundo antiguo, me acuerdo, no me acuerdo, qué año era aquel, ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo, las aventuras de Carlos Lacroix, Garzán, el llanero solitario, la legión de los madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, Panseco, el doctor Icú, la doctora Corazón, desde su clínica de almas, Paco Mangesto, narraba las corridas de toros, Carlos Halbert, era el cronista de fútbol, el mago Sapien, transmitía el béisbol, circulaban los primeros coches producidos, después de la guerra, Paco, Cadillac, Wig, Krasler, Mercury, Hudson, y Pontiac, íbamos a ver películas, The Roll, Klein, Piron, Trident, Hover, a Matinés, sí, los Matinés, qué bellos eran, con una de episodios completa, claro, la invención de Mongo, era mi prebubleta, estaban de moda, sin ti, la rondalla, la burrita, la múcura, amorcito corazón, ay, qué bello, volvía a sonar en todas partes, un antiguo bolero puertorriqueño, por antes, y el robo, por alto es el cielo en el mundo, por lo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo, no rompa por ti, y eso que dice que ella no ha leído, a Matinés Pacheco, fue el año de la poliomielitis también, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aptosa, en todo el país, fusilaban por decenas de miles de reces enfermas, de las inundaciones, el centro de la ciudad, se convertía otra vez en laguna, la gente iba por las calles en lancha, dice que con la próxima tormenta, estallará el canal del desagüe, y anegará la capital, ah, qué importa, contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán, ya vivimos hundidos en la mierda, la cara del señor presidente en donde quiera, dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos obicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán, como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable, maldiciendo, maldicencia privada, escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos, debo de ser obediente, debo de ser obediente, debo de ser obediente, con mis padres y con mis maestros, nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF, los ríos, aún quedan algunos ríos, las montañas, bueno, se veían las montañas en aquellos tiempos, era el mundo antiguo, los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos, y la miseria de casi todos, decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento injustioso, el espectro de la guerra final, se proyecta en el horizonte, el símbolo sombrío de nuestro tiempo, es el hongo atómico, sin embargo, había esperanza, nuestros libros de texto, afirmaban, visto en el mapa México, tiene forma de cornucopia, o cuernos pues, de la abundancia, para el impensable año 2000, se auguraba, sin especificar, cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud, y bienestar universal, ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura, bueno, chanala, chanala, para toda, para cada familia, era casa, ultramoderna, y aerodinámica, palabras de la época, a nadie le faltaría nada, las máquinas, harían todo el trabajo, calles repletas, de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos, sin humo, ni estruendo, ni posibilidades, de colesiones, ¿verdad que escuchamos eso alguna vez? El paraíso en la tierra, pues, la utopía, al fin conquistada, mientras tanto, nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla, términos de, que primero, habían sonado como, ochismos, en las películas de Quintán, y luego insensiblemente, se mexicanizaban, thank you, ok, guasamara, set up, sorry, one moment, please, empezábamos a comer hamburguesas, pies, donuts, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate, la coca cola, sepultaban las aguas frescas de Jamaica, chia, limón, los pobres, seguían tomando tepache, nuestros padres, se habituaban al highball, que en principio, los, les supo como a medicina, en mi casa, está prohibido, el tequila, le escuché decir a mi tío, a mi tío Julián, yo nada más, sirvo, risco, a mis invitados, hay que blanquear el gusto, de los mexicanos, ay, padre, wow, una cosa fantástica, como me gustaría terminar de leérmelo, por supuesto, la historia pura mexicana, si, y latinoamericana, en general, porque esto tiene que ver con todos nosotros, en Centroamérica, en aquellos tiempos, era muy común, hay que recordar que ella trae, de que, y ella espería que hicieran a fiestas, cuando por fin yo día, que decía que, que hicieran a los indios, que los hicieran, pantalones, y que no se hagan para sentir, no pienso que, no sé si yo me voy a hacer esto todavía, porque ella va a blanqueando, y en la actualidad, de otra forma, se sigue haciendo, y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? cuando todos somos iguales, todos somos iguales, deberíamos, y no debería de habernos creado, no debería de haber creado, no debería de haber creado, yo creo que, por ejemplo, en la luciérnaga, siempre decimos, yo creo que por eso, nos llevamos tan bien, porque todos pareciéramos, que somos un solo cerebro, coincidimos en todo, leemos y coincidimos, cada quien, habla, desde su punto de vista, todos respetamos, cuando tú vayas, yo estoy segura, que vamos a aprender muchas cosas, voy a aprender muchísimo, estoy linda por ir, y por conocerlos, a todos y a todas, y poder compartir, un poco de lectura, y ponerme así, como yo me pongo, ella me va conociendo, ya, ya, la, el ímpete, es que, yo le digo a ella, que soy actriz, entonces, yo necesito, esa emoción, y eso, para que yo llorara, y yo, es una bomba, la mujer, increíble, muchas gracias, y pues, muchas gracias, a las luciérnagas, gracias, luciérnagas, la lectora, y este, ah, se me estaba pasando, el nombre, de Cintia, Cintia, saludo, creamos que era, que era, o es pariente, de la conductora, de la generación, la gran periodista, Sabina, y este, y estamos fascinados, ahorita, Luisa, Rosalba, también, que son, ellas son nuevas, integrales, saludos, Luisa, Rosalba, nuevas, integrales, aquí estamos, en el Café Montejo, que agradezco profundamente, que nos hayan, gracias a Yasmin, prestado este, espacio, para poder, compartir con ustedes, este hecho, de que está de visita, una integrante, del club, de lectura, Luciérnagas, lectoras, de Tabasco, Luciérnagas, lectoras, de Tabasco, claro, y este, y saben que, todo aquel, o aquella, que quiera iniciar, en su club, también, puede capacitarse, nosotros, somos miembros, del fondo de cultura, de los clubes, del fondo de cultura, internacional, allá, se dan capacitaciones, a todo aquel, o aquella, que quiera, este, explorar, esta parte, de los clubes, de lectura, todos estamos, conectados, claro, tu puedes abrirlo, donde quiera que estés, te capacitas, tres días, puedes entrar, a la página, del club de lectura, de fondo de cultura, clubes de lectura, de fondo de cultura, tiene una página, en donde podemos entrar, y saben que, es internacional, puedes estar, en cualquier país, y tú puedes entrar ahí, y te puedes preparar, los tres días, y ser parte, te dan, te asignan un código, nosotros somos, miembros de ese, de esa, de maravilla, pues de, ahora sí que, de esa institución, no somos, no pertenecemos, al gobierno, ni nada, porque somos ciudadanos, ciudadanos libres, de libertad, y eso es, el fondo de cultura, nos apoya, también, una obra inesperada, con el gran escritor, Paco, si lo conoces, Paco, que va a visitar, Tygo, Tygo 2, no, maravilloso hombre, que es también, no, y a mí me falta, yo tengo que conocer, yo nada conozco, a seguir, y esto lo reconozco, yo también, no, pues de eso conocemos, yo todos estamos en el camino, aprendiendo, y pues sí, eso es lo que hacemos, en la lectura, nuestra dinámica, siempre es, hay que llevar una propuesta, de lectura, y todos votamos, leemos esto, tenemos un grupo, donde siempre, hacemos recomendaciones, leemos, solo por placer, y antes de finalizar, tú me dices, para que podamos leer, un fragmento de esta, cadáver y tipo, por favor, si, ya, ah bueno, porque ya nos estamos, colgando bastante, digo yo, vamos a leer, un fragmento, para la próxima, prometo, traer unos lentes, que si pueda yo ver, si, y ya un invierno, no, 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 pero ya pasó, pero el pacto, es para que vean, que estamos en vivo, eh, si, estamos en vivo, totalmente confirmado, del amistadro poético, de luciérnagas lectoras, cadáver exquisito, del día 7 de agosto del 2023, repito, son frases que todos formamos, dice, no pares de leer, la lectura te transporta, a inolvidables momentos, y más cuando se hace en compañía, de un grupo, que comparte, la misma, es sorprendente, todo en vida, es aprendizaje, hoy, después de tantos años, ante mis oídos, visión y corazón, corroboro diversidad, es una gran etiqueta, todos, somos creación, divina, y cada uno, viene a enseñarnos algo, estar dispuesto, y observando, podemos ser realmente humanos, un libro, que posiblemente, no sea para todos, considero, que si has tenido contacto, con personas, que requieran apoyo adicional, te será más fácil, engancharte, de lo contrario, encontrarás un discurso, repetitivo, que intenta imitar, el lenguaje, de García Márquez, a ratos, sin embargo, cuando has tenido contacto, con el maravilloso mundo, de lo diferente, es un gran regalo, zambullirme esta tarde, en las palabras, entre risas melodiosas, arrulladoras, que inspiran a vivir, y con el paso, de las palabras, al viento, mi conciencia, me invita a preguntarme, qué tanto pienso, y canto, existo, risas, y atunes, reflexión profunda, que la vida nos da, siempre, razones para existir, hoy, me atrevo, a ponerme, el traje, en el que más, cómoda me siento, para fluir, en este mar, de mi vida, para ser yo, para quien me etiquete, no vea la etiqueta, sino quien soy, por mi existir, hoy, todas, como Karen, existimos, Matilde Pacheco, Pile Vidal, Yasmin Osorio, Raquel Ríos, Cintia Aranda, Araceli Muñoz, y Gloria, Vidal, Gaila Gutiérrez, Vidal, fueron las creadoras, de este carácter, felicidades, es muy esperanzador, y, y, y de verdad que, es maravilloso, que tengan este encuentro, en donde puedan reunirse, y como tú decías antes, no a chismear, de lo que está pasando, con la vecina, o de lo que me está pasando, con el marido, que no tengo, o sea, no, no a chismear, sino a hablar, de literatura, de esa emoción, tan hermosa, que los seres humanos, si desarrollamos, vemos luz, vemos otra, otra manera, de, de ser felices, en este mundo, que nos han regalado, claro, en este mundo, que nos han regalado, si, entonces pues, yo te agradezco muchísimo, gracias, muchísimo, Claudia, este momento, no me lo esperaba, yo, pues, no vino, si no yo hubiese venido armada, claro, con la estalla, con la vista, ¿no?, para esta batalla, pero, este, fue un encuentro maravilloso, este puente que ha hecho, la compañera Yasmin, la verdad, ella siempre está en este momento, como lo dice, ese poema, de poeta, tan precios, que la describe, tan igualmente, describe a todas, a todas, a todas, a todas las cifriérnagas, a todas las mujeres, la verdad, que muy agradecida, y bueno, nuestro club, siempre está abierto, a recibir, escritores, lectores, poetas, y todo artista, de cualquiera, mi hermosa Tabasco, muchas gracias, Matilde, muchas gracias, es un honor, un placer, ya los extrañaba, extraño mucho, mis lecturas en voz alta, quiero saludar, a Elsie Sima, y a la librería Dante, que es el sitio, donde, la estaba radicando, este espacio, lectura en voz alta, pero, eh, aquí estamos, eh, tengan, un, un buen fin de verano, tengan cuidado con el sol, y sean felices, porque, la felicidad, es la única manera, de lograr ver la luz, la esperanza, piensen, con humanidad, gracias, gracias, gracias a ti, gracias, leer, leer, solo por placer, leamos, gracias.